¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Antes de comenzar el gameplay para que no se me vaya, les voy a mostrar este hangar. Estaba jugando en Liga Campeón y estaba usando este hangar. Yo sé que muchos de ustedes les gusta dar soporte y yo veo que otros me preguntan si vale la pena tener un robot de soporte actualmente. No se te olvide de darle like al vídeo y suscribirte al canal si te gusta este contenido. Fíjense, al día de ayer compartí un vídeo del Noens con el título del mejor titán de 2021. En este vídeo te voy a explicar todas las razones. Primero, el vídeo de ayer no está enfocado en ti que estás en Liga Campeón y tienes un harto nivel 50, 60, 70, 100, 120. Ojo con eso. Yo dije, mucha gente se lo ha ganado en cofres, en eventos y tiene planeado comprarlo y no sabe qué hacer. Está enfocado en esa gente que está comenzando. A mí me gusta ayudar mucho a la gente que comienza, porque sé que hay gente que comienza y pues estoy jugando en Liga Diamante y veo muchos Noens en Liga Diamante. Ok, les voy a mostrar acá el gameplay de fondo. Vale la pena tener este hangar en Liga Campeón. Vale la pena tenerlo si sabes usarlo, sabes dar apoyo y sabes hacer daño. Pero realmente considero que actualmente el juego está pasando por un momento en que hay demasiadas metas y hay demasiadas metas muy fuertes. La gente no tiene acceso a esas metas, a esos robots nuevos y prácticamente es una masacre cuando te salen clanes o escuadras mixtas, inclusive hasta dúos. Entonces pues me la vi difícil con este con este hangar, sí me la vi difícil, muchas veces perdí, pero obtuve muy buenos resultados. ¿En qué en qué resultados pinceladas? Bueno, bueno antes de comenzar, fíjense cómo los equipé. El Mender tiene lanzallamas, sí, tiene el módulo de unidad balanceada y lanzestand. El Demeter tiene el Heavy Armor Kit, sí, y tiene las estand. Este Tear del medio, el del medio, sí, el que tiene armas sónicas, también tiene más durabilidad y tiene las estand. El Tear lanzallamas tiene dos Cracking Unit y el amigo Wayland tiene tres Fortifier. ¿Qué tiene? Él no es, tiene dos Plated Armor Kit y tiene dos Caníbal Reactors. Ok, como les estaba comentando, me la vi difícil porque actualmente a mí en particular me salen demasiadas escuadras y pues no te da chance de darle soporte a nadie, sí, o sea, no te da chance de soporte a nadie. Aparte que te salen aliados que se van de batalla, pues te sale bastante difícil la soporte. Sí, fíjense acá, yo trato de ayudar a alguien porque es que yo tengo que dar soporte, pero todos mis aliados se van para el coño y pues listezal, tengo que pues luchar yo acá, darle acá por la baliza, sí. Si te toca hacer eso, realmente pues te queda difícil dar soporte y lo más seguro es que seas destruido. Pero bueno, si vale la pena tener un hangar competitivo y metes un robot de apoyo, a mí me parece que si vale la pena, te ayuda bastante, pero quizás en un clan no sirva de mucho, sí. Cuando juegas contra un clan con tu clan, ¿no? No sirve de mucho tener un gobo de soporte. El que sí está muy, pero muy bueno es este, el Demeter, sí, las cosas como son, está muy bueno. No está tan súper chetado cuando tú juegas solo, pero cuando tú juegas en escuadra y tienes otro Demeter, es una locura, sí. Ayer me salió otro Demeter, pero solo y fue una locura los dos. Prácticamente era como que estuviésemos enlazados telepáticamente y él abría el escudo, yo abría el escudo y fue una locura. Lastimosamente terminamos perdiendo, pero bueno, las cosas como son, pues, me divertí allí bastante, sí, me pareció divertido. ¿Por qué dije que el Noes es el mejor titán del 2021? Yo antes te decía en los videos que el Artur era lo mejor que había en el juego. Sigo diciendo que el Artur es muy funcional, muy bueno, pero tiene un problema, la velocidad, sí, la velocidad del Artur es un impedimento a nivel competitivo y en Liga Campeón en general. Me ha pasado a mí, déjame en los comentarios si te ha pasado lo mismo, que se te acerca un Minus, se te pega tanto al escudo que las metralletas o las escopetas, que es lo que yo uso con el Artur, no puedes, hacen así, hacen ese movimiento como si tuviese y no puedes hacer daño y te terminan matando, sí, entonces, por eso no me ha gustado a primera vista, sí. Fíjense acá cómo lo doy soporte, yo trato de darle soporte a la gente, pero bueno, este se volvió Kamikaze y pues, creo que terminó perdiendo el Demeter porque todo el mundo vino por mí, sí, no pude ayudarlo mucho, algo que no entiendo que me ha pasado, quizá la gente no sabe cómo funciona el Demeter, pero trato de darle soporte y la gente simplemente sigue caminando, se va y pues, el escudo no es tan efectivo si tú te sales de él. Entonces, ese es el principal problema que le he encontrado al Artur, sí, la velocidad y cuando te sale un clan, se salen unos dos Minus, te hacen un sándwich y te matan, sí, o te sale un Minus y por allí un Aumín, entonces el Minus te obliga a dar la vuelta, sí, porque si no, no das la vuelta, o sea, él se gira y si tú no giras con él te mata muy rápido y el Aumín te termina matando. Entonces, son cosas que me he topado yo jugando, a mí no me gusta jugar, o sea, en la tarde eso es lo que me da mucho lag, yo juego más que todo es en la madrugada y pues eso es lo que me he encontrado jugando, sí, entonces pues, por eso te digo que es el mejor titán, pero enfocado mucho a la gente que está comenzando, si, si tú estás comenzando, el Nodens va muy bien, ayer alguien me preguntó, pinceladas, tengo un Artur que me gané o lo compro, no me acuerdo, y ya tengo casi para comprar un Nodens, ¿qué me recomiendas? Un Artur, quédate con el Artur, me dijo que no sabía casi utilizar el Artur, no sé qué, bueno, no lo subas de nivel, ve subiendo las armas, sí, y trata de ver si lo aprendes a manejar, si te gusta, si encaja con tu estilo de juego, si ves buenos resultados, y te decides con el Artur, porque te digo que el Artur es la mejor opción, si estás comenzando también, porque sale muy barato subirlo de nivel, sale bastante económico, porque nada más tiene tres armas, y pues te va a salir un poco más barato que el mismo Nodens, que tiene Quatio, sí, eso es un aspecto que tienes que tomar bastante, bastante en cuenta. ¿Cuáles son los beneficios que te va a traer el Nodens? Indiscutiblemente me ha pasado que he tenido batallas donde hago apenas 2 millones, 2 millones 500, y mis aliados se hacen 3, 3 millones, 4 millones, y algo, y quedo de primer lugar porque agarro balizas, porque doy soporte, le doy sanación a los titanes aliados, a los amigos, sí, y quedo de primer lugar porque cumplo con los puntos de honor, y eso en qué me beneficia, a que hago un poquito más de plata, y esa es la idea, sí, ganar un poquito más de plata, entonces por eso es que te digo que el titán Nodens es lo mejor. Fíjense acá cómo utilizo yo al Nodens, tengo por todos lados, tengo por todos lados enemigos, tengo a la Omin, que sigue siendo muy bueno, la gente me pregunta, el Omin sigue siendo muy bueno, y ahorita que los P2Win han dejado de utilizar el Hawk, sigue siendo muy bueno, pero bueno, yo te voy a hacer un video para que sepas bien cómo queda súper súper ché, lo he estado probando, con Candidate Reactor, y es una locura el daño que hace esa vaina, prácticamente te comes a un Nodens y a un Minos así, le puedes colocar tres, bueno, pues eso es otro cuento, y fíjense cómo le doy soporte a mis aliados, voy hacia adelante, hago retroceder a los A1.000 y me voy yo hacia atrás, algo que me he topado con la gente es que no hace eso con el Nodens, se va hacia adelante, yo me voy hacia adelante cuando tengo escopetas, o tengo metralletas, y me toca irme hacia adelante, y más que todo me voy hacia adelante con las escopetas, porque tengo que tener distancia corta para que sean efectivas. Pero si tú no sabes utilizar el Nodens, te recomiendo siempre hacer los vínculos, esas cositas verdes que tú ves que salen, que son como enlaces, bueno, siempre tienes que ir teniéndolo, tener algunos que otros objetivos que tú consideres importantes para mí en esta batalla, y en casi todas las batallas, mis objetivos principales son el Arthur, o algún otro titán como el Minos o como el Aumino. La cuestión es que me enfoco en ellos, porque ellos son bastante determinantes para poder ganar una batalla. Y pues nada, hago los videos con el Nodens, porque en ligas bajas mucha gente tiene el Nodens, no te da reparación, no te da soporte, se queda atrás, entonces pues me gustaría que la gente vea los videos, y tenga como una perspectiva de cómo utilizar el Nodens debidamente. También me está pasando bastante en Liga Campeón, que la gente no da soporte, se va a lo loco y termina siendo destruido. Fíjense acá este Arthur, cómo estaba siendo destruido, supongo allí que no tenía ya su escudo, y por el soporte que le brindó el Nodens, fíjense cómo tuvo una segunda chance de seguir batallando. Y por eso es que te digo, el Nodens es el mejor titán del 2021. Puedes hacer tantas cosas, puedes beneficiar tanto, tanto a tu equipo, que para mí es algo que pues eso vale la pena, el trabajo en equipo, y pues es lo que más le he visto frutos en cuestión de plata. El resultado que ustedes van a ver de la batalla esta que les estoy presentando, para que sepan una vez, yo activo en esta cuenta, que es la cuenta de YouTuber, yo activo el buff que me da más plata, porque lo activo para ganar más plata obviamente, y ese buff beneficia como que 1 o 2%, no me acuerdo, a mis aliados. Entonces pues fíjense ahí cómo fue el resultado, bastante óptimo, a mi parecer, que utilicé, utilicé el de meter, utilicé el tir, y utilicé el Nodens. Bastante, bastante buen resultado, quedé allí en el top, también pues agarré balizas, pero bueno, hubo gente que agarró muchas más balizas que yo, y pues tuve algunas aquí. Gente, espero que les guste este video, no se te olvide de darle like, darme apoyo con una suscripción, que eso me ayuda bastante. Me despido, que la sigas pasando muy lindo, y que tengas un bonito día. Bye, bye.